Dale nomás Dani Mandá saludo Un saludo tengan todos Estimados televidentes Una vez más Aquí les traigo contenido de calidad Con Maximus y Lop Bam Lop Bam debe estar en el baño Cagando porque no No está hablando así que nada Un saludo tengan todos Estimados televidentes Muy bien Bienvenidos una vez más Al canal del Vasco Y esta vez en compañía De Lop Bam y Maximus Cuando quieran Maximus ahora en nivel 122 Mierda Me pasaste chabón Loco pero que arrancaste hace un mes Si algo así No Desde que quedé cesante No trabajo Mi vida me dedico al revés Pero te digo algo Cuando fue lo de la pandemia Decían que era muy bueno Red Dead Para desenchufarse Y todo eso Loco Si Imagino No sé que tiene Pero No podíamos ni salir a la calle Una verga Espérame Si Ok Vamos a hacer un streaming De este cortito De esta misión Entonces me dijiste que es esa Maxi Si Un saludo para todos Los televidentes Youtube Videntes del canal Arrancamos con esta misión Deluca está en el clan ¿No? Si Si A ver Dice que está en un moonshine You will join Mission once No sé que mierda Decía ¿Te compraste alguna vez El rol de moonshine? A mi me parece No lo llegué a comprar ¿Sabes? A ver Pues primero Tienes que tener el de trader Que el de trader Si lo tengo Claro Nivel 5 Ajá No Lu Pero sabes por qué Fue que no te lo compraste ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas Cuando nosotros Esperas Ahí está Ahí vamos ¿Tú sabes por qué Lucas no se lo que llevó A comprar un Maxi? ¿Por qué? Porque él no tiene Eh Eh ¿Qué onda? ¿Qué verga es eso? Isabela 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 Sí porque Sale 25 barras de oro El rol Ah no Loco Olvídate ¿Cuánto ¿Cuánto tienes de oro Luqui? 14 Ni en pedo Gasto toda esa barra De oro Prefiero gastar en documento ¿Y vos Maxi cuánto tienes? No sé Como 30 A ver Ya tienes 30 Ya Sí Sí Acuérdate que me compré Estas pistolas Que la variante Era 21 Me compré unas pistolas Lu Las Lemat Ajá Y le hice la variante De Eh 21 barras de oro Cada pistola Variante Mira ¿Qué onda tiene esta misión? Parece Piratas del Caribe Esta para mí La hicimos con Nico Dani Yo no me recuerdo No es tan tan complicada ¿Seguro? ¿La jugaron? No Pero solo por ahí Es complicado Mira Mira ¿En qué barra? ¿En qué barra? ¿En qué barra? Lo pusieron como principal ahí Revisando algo Uy Hay que matar a todas estas gentes A todas estas gentes A todas estas gentes Piece of cake Sí Tch 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 Y traiga 5 a mi Si mantienes los todos, intentaré empezar el inicio ¿Se tiraron las balas muy rápido, Maxi? En la misión, tipo el... Si Se me fueron todas las High Velocity Get on the boat Vamos Vamos Miren que si lo matan al chabón fuimos Subanse arriba, subanse arriba Ya estamos, ya estamos No, me caigo, me caigo, no, no, subate, subate Uy No Ah, María Hay que quedarse como por acá arriba sin caerse Y van a salir gente en el camino Ah, entonces esta la hicieron antes ¿Con Nico? Yo, si mal no recuerdo No 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 No, no, todavía no Estoy acá Me caí al agua No 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 Ahí viene un botecito Mirá, con un par Mirá, se re glitchó No, a mí en esta me mataron dos veces Porque yo iba solo Pero son legendarias Así que más adelante te dan cero vida Y se pone más difícil Ah, la estamos jugando con Dani Por eso está fácil Porque él nunca la hizo O sea, ya la has hecho Maxi Entonces la tenés más avanzada La hice una vez, sí Ok Ahí viene Hay como explosivos Sí, hay como explosivos Y en la playa también Opa 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 Agujero de culo Uy No habrá un ametrallador acá, no? Hey, hay un sniper Oh, hay un sniper en el faro No se cubre el pelotudo este Fuck Era mejor la volta action, me parece La puta madre ¿Al del faro lo bajaron? Parece que si No se cubre el pelotudo No se cubre el pelotudo ¿No creo que eso? ¿What the fuck? Creo que tiene una explosiva Tenia un explosivo en el Oh Ah, tiene un barritito En el mismo barco, si Que carajo, Dani Che, que raro No, no quiero subir a este techo Si, y otra T también, no me dejo Que onda, no vino nadie, bol Si, si, hay dos vienen, no vino nadie Ah Ok, ahora si Que rifle medio verga, boli Eh, me subió el El rank De ahí, de donde? Uh, del tren, boli No, yo no tengo alcance de acá, boli Con esta mierda Lo que tenga más alcance Con, no sé si tienen rifles de rojo O lo que sea, metanle porque yo no llego Están bien? Están acá Adentro del barco Adentro del barco, no? No Dale amigo, ahora te pone a cargar Dale guacho 500 balas La puta que te parió Asiento Esta masacre Mierda, esta masacre Por ahí, nunca se vienen más por acá Mira, como se vienen por aquí atrás mucho ¿Ya? ¿O qué? Creo que sí ¿Y ahora? Se me acabaron todas las balas de High Velocity ¿Está con la Volt Action? Sí Dale pelotudo, dale Dale arranca ¿Te lichaste o qué? ¿Tú crees cómo te tiene una dinamita para allá adentro? Hay más rojo ahí ¡Epa! ¿Qué pasó? Hay más ¡Uh! Voló la mierda Dale huevón No se calla Este es como el sobrino de la vieja, ¿no? Sí Sí Pero se glitchó el chabón ¿Ya se acabó la misión o qué? No Debería de seguir Viene más gente Ahí viene más gente ¿Será que siguen en el tren? ¿Si me bajo? A ver... No te conviene boludo, por ahí es medio hondo No te conviene boludo, por ahí es medio hondo Uy, sentí un zumbido así ¡Epa! ¡Epa! Yo siento como me estuviesen disparando Ah mira, se vienen allá atrás Ah no, esos son gente online yo creo No, no puede juntarse gente online en esta misión boludo Ah mira, mira Son ellos boludo Lo maté Lo maté Bueno, no sé si maté al tipo Acá vienen, vienen en caballo Párate, paja brava Párate, paja brava Uh! Uh! Pero que carajo Y estás hasta en el tren Casi Maxi ¿No? No, ni siquiera No, ni siquiera Es que no los tiran como enemigos estos tipos ¿Estás llegando al tren ahora? A ver Si hay gente como parada en el tren En los japoneses No. 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 Peque, por favor Ya tienes nos 50 g Te aplica Necesito Necesito Es muy bizarro Quedate uno arriba del bote, Luke Quedate todo ahi A ver si le tira una de estas botellas de fuego Chuy, esta medio hundido el bote No le pasa nada Yo voy a ir mientras de todas maneras saqueando a todos tipos Jajaja Un capo Quedate ahi Lucky No te vayas Lucky Aqui hay muchas platicas regaladas por este Esta bueno, gracias Dani Mucha platica La Xabela, no se Ya la codicia tuya No tiene techo Mira este le saque la cabeza, sigue vivo No, pero es aca Maxi Es aca, es aca Por eso es que esto no esta andando Es aqui Esta glitcha esta misión de mierda Mira, mira Mira esto Dani Lo mate, sin cabeza Mira y aparecio de vuelta No tendras algun boton tipo De empezar de nuevo o algo asi Si no tambien otra que podemos hacer es Si se muere uno que onda Y vamos y arrancamos de un checkpoint Si nos matamos Dani Ven, ven aca nos tiramos una dinamita Voy a hacer borrita el checkpoint A ver Dinamita Regular Encienda Yo no me mori No? No, es que tenemos que morirnos los 3 Para que nos eche el checkpoint No, no, no Ponte una dinamita Me tiene una dinamita y vuelo a la verga No, yo me estan matando Ok Que basura bro Si no? Rarisimo Cero vida Ahora es cuando se matarse Me tengo morillo No, ahora retiro Yo me tiro otra Muerto Muerto Ahi esta Retiro el checkpoint Ahí va No me jodas bro Como se va a glitchar esta misión? Jajaja Rarisimo Ahora se arrancó La unica que cagada es que nos queda la misma cantidad de bala con la que terminamos Pero bueno Ey Yo no salio en el barco Se va el bote Jajaja Chau chicos Chau Jajajaja Luke andate en el barco Luke andate Maxi Maxi Vamos Vamos para el caballo Ah shiit Casi me muero Jajah Encima el barco ese vaروroso ¿Estamos cerca a Sandeni? Hmm Relativamente si El tema es que no me va a dar tiempo ni ir nadando Ay, me salí, me salí, me salí de la zona Te deja subirte al barco si te caes al agua, Luqui Eh, ¿yo? ¿O quién? Sí, cuando tú te caíste al agua, ¿te dejó subirte al barco? Sí A mí también No Pero te quedate atrás, Dani, no llegás Ahí va ¿Qué? ¿Hello? Eso ¿Hello? Tiene ahí ¿Hello? Mirálo, chabón, adelante, Martín ¿Hello? Ay, casi me tiró una dinamita, boludo ¡Chuca! ¿Cómo no me cambié el arma, bro? ¿Qué boludo soy? Mirá, ya se viene el tren 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 No veo más nadie en el tren, esta es la parte picante acá, pero que cagada esto, como se va a glitchar aquí. Y mientras que no se quede parado aquí de nuevo el chabón. Claro, ese fue el problema, que el loco se quedó aquí parado. Si se vuelve a quedar parado va a ser lo mismo que viene. Se volvió a quedar parado. Pero tiene que parar el barco. El chabón dice que como está en agua playa se tiene que... ¿Ve? Dice que queda parado. Será que tenemos que mover nosotros? Dice que tenemos que bancarlo. ¿Quieres tirar la concha de tu hermana? La redrichada también se dañada. ¿Será que hay que romper todas las bombas estas rojas que hay aquí en el agua? Loppa, me tiraron un tiro ahí. Aquí viene uno. Tu. El Luka me sale como que no es de nuestro clan. Mentira. Ah no, si, si, si. Sales con un punto azul como más oscuro eso sí, en vez de celeste. Ah si, a mi también me sale. Ay, ay, ay. ¿Será lo que no tengo moonshiner? No, no creo. Ah, puede ser por eso. Ah, si, puede ser. Están llegados acá. Y bueno, ustedes también me parecen como más azules, más azul oscuro. Claro, claro, porque no tienes moonshiner, nosotros somos dos moonshineros. Son dos borrachos son ustedes. Nosotros somos dos moonshineros. Ve, arrancó bol***. Ve, arrancó bol***. Ve, arrancó si. ¿Verdad? Bien. Eso, que bueno. Dale, dale, bailá, bailá Dani. Estoy haciendo cinemática. Hipnotizalo Maxi, hipnotizalo. Hipnotizalo Maxi. De verdad voy a hacer este. A ver. A ver, el otro que tengo. Acción. A ver, acción. Alli llego. M****capezaa que por la demora pague más de lo normal. Y todas las balas que han tirado tambEN. Ahora vienen acá, seguro se bajan de acá y a la verde No veo, misión cumplida No, Dani subiendo una Mostrando su músculo Boludo, re village people esa ropa Dani, por Dios Es un cowboy muy particular Es un cowboy de Miami Es un cowboy de Miami, loco Es secreto en la montaña Es un cowboy de Miami Desnudo, hace mucho calor en Sendene Bueno, vamos a ver cuánto nos pagó Yo le di a Luca el 5% Por no ser monchainero Vía sana, amigo Acá voy sano Gracias por ver el video ¿Qué nivel estás ya de licorista, Dani? Estoy en nivel 3 de aguardiente Ah, ok Fabricante de aguardiente Eh, tirémonos ahí una banda un rato, ¿no? Voy a armar mi clan, ¿ok? Vale Ok, me salí a la mierda Reform posse Ahí está Uy, ¿qué onda? Me pego una pata en el orto del lugar, bolet Sí, pues ya no están en el clan Eh, no estoy en check Ok, meto mi casita Ya te activaste tu beso de moncha en Maxi Sí Eh Eh Miren, mando la invitación ahora Espérate, déjame que limpio las armas Mientras que mandes cualquier cosa Ahora está viendo el streaming, ¿no el viejo? Ya llegó la invitación ahí Yo estoy eh No me hagan más, lo estoy esperando No, pero la invitación que le manda al bar Ah, no, a ver No, igual tú puedes entrar Ah, sí, Moonshine Shaking Bite Ahí voy Ahí estás ¿Cuánto pago? Yo no vi cuánto pago la misión No, cierto Sí, nadie lo vio Creo que 20 y pico me parece Por lo menos a mí Porque yo tenía 1200 y algo Y estoy en 1255 La verdad una miseria, chicos A ver si activa, ¿no? O sea Hay que tirar un pueblo armado ahora Gratis, no trabajo, chicos Sí, porque está doble experiencia, ¿no? Sí Yo me estoy activando acá abajo Se está tomando una chirra Maxi No sé Ah, igual hay que comprar vale y todo eso Sí Yo estoy todo activado acá abajo Yo estoy todo activado acá Tírate unos pasos ahí, Dani Con el violín en el maxi, que crack Yo creo que hago el paso del chavo del 8, boludo, que onda Lo puedes cambiar Ah, Flourish Vamos con este Me estoy tocando el bajo ahora Me imagino que los pasos de baile te lo debe dar cuando lo deloquea, no? Claro, no te deja cambiarlo? No, se me queda con el Flourish nomas Ah, con el R1 y el L1 de ese paso Este es el Prospector Jig, mira La felicidad de tu personaje, Maxi Awkward dance, eh? Ahí va Ahí va Lo estoy filmando a los dos bailando En primera persona Se va a quedar ahí el video Bueno, Paraisi, Bisi Mira lo que es Mira lo que es Mira el chavo Mira el chavo Que calidad va a parar Nooo ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Vol, tips y danza! ¿Verdad? ¡No, ya te bailes! ¿Qué voló? ¡No, ya te bailes! ¡No, ya te bailes! A ver, start playing Pero no tienes batender en el bar No hay verdad No hay Ahí se sentaron No hay certeza Sofía moderada Yo no soy Yo no estoy No estoy Yanjin No sé y hecho eso está muy rápido para Esta puede ser Ahí si, este le pega más Bueno chicos, tengo que salir, ahí vuelvo A la miguero Dale Si, ahora te voy a ir Te llevo y voy Esta va acá el banjo A ver Me da vueltas al banjo Bueno Eh, ¿qué hacemos? Tiramos una Legendaria de estas de 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 Pu-Shiner Ah, de Bounty Hunter, dale Vale Voy a buscarla el latido Después si te animales le podemos meter un Call to Arms también Lo único me tengo que armar hasta las bolas Porque Si, pero yo iría a esperar al Dani Para eso Si, 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 si Digo para aprovechar, viste, que están dando doble experiencia Si, si, si Y doble dinero también Y doble dinero también, esto está bueno Uff Bueno, voy a tirarme acá un Yo me había puesto el barcito de cazador Pero me parece que la exageraron con la Con lo que es las Las ¿Las decoraciones? Los animales Si, las decoraciones la exageraron mucho Así que me puse el floral Pero está buena Tiene buena historia Porque a la A la Magui La tiraron a una casa A quemarla viva Y sobrevivió Si, si, si Lo muestran así Y todo Y el loquito que estaba Manejando el barco Era la Era el El sobrino Y Los guardias Así, los policías Lo tenían agarrado Y lo hacían así Como Lo obligaron a ver Así como quemada La tía Mierda Y eso te lo muestran? Te lo muestran, si Uff Alguien está muerto por acá Mucha de tu madre Están agarrando tiros por acá Por Sendeni Ah, vos saliste Saliste del Jack? Del cosa esa? Si, si, para tirar la de La tiro Una legendaria o no? Si, 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 si 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 quieres sale del Jack un segundo A limpiar las armas Yo diría, si, si Porque está medio poronga esto Tiramos muchísimos Muchísimas balas en esa misión Uy, tengo un chabón acá bolio Creo que voy a aprovechar que ya estoy acá en St. Denny Me voy a ir a la almería Comprar más High Velocity Pues me la gasté toda Viste que con el nivel 25 de Bounty Hunter Le puedes hacer una variante a los revolveres LEMAT Y que tal son los revolveres LEMAT? No son tan buenos Ajá Pero con la variante si La variante me salió 21 barras de oro cada una Osea 42 barras de oro hacerle la variante Mierda chabón Pero andan bien la verdad Me gustaron más que la variante del Oh y ahora también tengo Como tengo nivel 5 de Moonshiner Tengo para hacerle la variante a la A la escopeta recortada Haberle hecho la variante al Volt Action quedo re buena Si, si Yo le puse, lo que hice fue sacarle la variante Le agregué un Un scope, una mira Y le volví a poner la variante Y le queda puesto No la uso la variante, osea el scope igual Osea el scope igual Ah vos esta en la armería Maxi no? Si Ok, ya voy calla Ya que estoy acá dije bueno Porque quiero tirar una buena de estas de Bounty Hunter Joya Ammunition Aaaaaa Mirai Mira ahi No, 111 dólares la escopeta recortada Ah No, no, no 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 no, no 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 caro la variante la escopeta en sí 110 dólares ok y ahora ahora voy a mirar cuánto saluda 6 stock rap styles variante moonshiner variant pero no le agrega nada, 450 dólares para nada oh wow fuck Ahí está. I can see you looking at your firearm Looks like you've been taking good care of that gun A ver qué más me da esta mierda ¿Estamos? Yo tengo todas las balas Y posimas tengo... Si posimas tengo como 21 así que Listo, tiro entonces la de... ¿Cuál es? Ya la tengo nivel 5 La del culto ¿Cuál era la del culto? Es como un tipo... El otro día me tocó buscarlo en la cueva Y estuvo buenísimo A ver... El culto... Shepard... Virgil Edwards Ahí está Ahí está... Es un culto religioso que el tipo habla como... Y es ese... Cuando está en la montaña es un poquito más difícil ¿Pero es una... O sea, Bounty Hunter? Sí, Bounty Hunter Mira... El tipo está como predicando... Me tocó en la montaña... O sea, en una cueva la otra vez... Y el tipo se escuchaba como en un alto parlante... Y lo estaba buscando por la caverna... La música... No sé... Esta fue como la que más me gustó de todas... Tiene como toda esa onda... Jim Jones... O... David Koresh... Tipo Charles Manson... En el Grand Theft Auto... Que es la misma... ¿Sí? No me puedo acordar del nombre, sí... Un Shepard... Líder de una secta llamada... La 7ª generación... Que cree que la humanidad... Es about to face... It's final... Recon... Un sadist... With a silver tongue... Who's been gathering... Lost souls... From far... And wide... Comisos... Ya no me acordaba de esta misión... Si... Hay que... Matarlos de lejos... A todos... Y cuando salga el tipo... Va a tener una armadura... Y ahí hay que tirarle... Balas explosivas... Ok... Y en un momento... El tipo se va a arrodillar... Y va a decir... Bueno... Me rindo... Me compré este caballito también... Con el nivel 20 de comerciante... Ah... Bien... Con el... Clash Rover... Se llama... Rapidísimo... Lo que sí... No podemos morir... Ah... Está al tope... Está al tope... Es decir... Me gustó tanto... Que la hice como... Tres veces solo... Una con el Dani... O dos veces con el Dani... Y la tengo hasta al tope... Mierda... Entonces... Acá hay que quedarse medio lejos... Porque... Te digo que... No nos pueden matar... Va a tomar un traguito de algo... Pero esto en 10-15 minutos... Lo... Lo limpiamos igual... O sea... Vos vas buscando las pistas... O sea... Para investigar... Si... Ok... Ah... No funciona el Dead Eye... El... La mira digo... Que onda... Ah... Yo estoy usando el Dead Eye... No me dejaba bloquear el enemigo... Me sacó el rifle... La concha de la madre... Pero tienes tu caballo... Llámalo... Pero qué hijo de puta... Men... Vení... Caballo de mierda... Bancalo un poco... Maxi... No sé por qué mierda... Me sacó el rifle... La poronga esta... Ahí va... Ahí voy... Hay que usar el Dead Eye... Están adentro de la cueva... Ok... Bancame... No te mandes solo... Vale... Arriba... Arriba de la... Piedra esta... Nunca llegó uno ahí... Ja... Tuca... Tanta poronga... Acá... Estas carpas del orto... Ey... ¿Por qué ahí no lo puedo tirar? Ves que... Medio que te... No te deja bloquear el enemigo boludo... Ahí está... Hay una detrás de la piedra... Hay una detrás de la piedra... No me deja bloquear boludo... Loot de cultes... Ahí ya lo looteé... Ahí ya lo looteé... Hay que ir para el próximo punto... De noche es mucho más difícil... Porque hay como una... Una... Looteaste a esta gente también... Si quieres... Eh... ¿Qué hay acá? Esta mierda... Snake oil... Ok... ¿Y ahora? ¿Cuál vamos? Vamos... No... Este que está al frente... A ver si puedo subir por acá... Vamos, vamos, vamos... Si... Si... ¡Epa! ¡Ey! Caballo del Horto... Tchavo no me deja... De... Oh! Me van a matar, me van a matar. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Ah, mierda, creo que... ...yo estoy cayéndoles por atrás. ¡No! 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 Loco, ¿no me deja bloquear esta mierda? Oh, no. Pious bastards. Save me, dice uno. ¿Qué onda? Claro, porque hay gente que están sacrificando a esta gente. Vino uno a caballo ahí, boludo, está tirando. ¿Sí? Sí, me tiró el caballo, de hecho. Oh, mierda. Nunca más. Tuca. ¡Ey! ¿De dónde? ¿Están tirando con flecha, boludo? ¡Ey! ¡Acá! ¡Ey, no! ¡Hijo de puta! Yo les mato a los caballos, boludo. ¡Uno! Listo. ¡Mierda! No sabía que te quitan el coso este. Uy, se está poniendo de noche. Va a estar en el monte, entonces. No sé por qué a mí una vez me tocó en la cueva. Fue como muy épico. El loco en la cueva y se escuchaba como un eco de su voz, el tipo como predicando. Uh. La musiquita también que se pone más intensa. No, esta mierda, me voy a... ¡Aaah! ¡Malditas montañas! Dale, caballo. No, se le glitchó la cola a mi caballo. Jajaja. 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 Ok, esta parte... Acá nos mataron varias veces con el Dani. ¿Y ese cartel, boludo? Jajaja, por acá... El cartel del culto ese de mierda. Ok. Por acá hay un tipo. Jajaja, cuchillo... A ver si lo veo... Acá está... Creo que meando o algo. A ver. Ok. Hay un tipo acá. Ahí lo ves parado. Y allá arriba... Como por allá... Hay gente. Así que una vez... Veo... Veo en el puesto ese de vigilancia como en esa torre. También. También hay gente ahí. Jajaja. 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 No murió. Bueno. Quedémonos por acá porque nos van a salir un montón. Uy, mierda. Tené un sniper o algo? Mate al de la torre Bueno Quedémonos por acá Porque si no Nos van a recagar Cualquier cosa que veas Con el Dead Eye Ok Uy Flecha Están tirando Estos culeados Y tiran Y tiran Tomahawk Y te matan de una Oh shit Paroco Ok Uy Se me acabaron Las balas regulares Ah no Estaba tirando con Express What the fuck Razón Ok Déjame comerme algo Este Uy Que mierda Me están tirando Casi más me caigo La puta Que lo parió Fuck Necesito Deray Uy no me caí Que es que Oh espérame Espérame Tranquilo Ah no Otra vez Esta me pasó El otro día Con el Dany También Fuck Te caíste Tuviste que volver De nuevo Caí como justo En un lugar Donde me cuesta Volver Espera Ahí estoy Estoy volviendo Caí uno Kumba No les queda vida Así que no puede morir Ninguno Dice Los Bump Bueno Dale like Al video Los Bump Mira estos Tomahawk Boludo Estoy juntando Hacha A tres manos Mira lo que era eso Lluvia de hacha Te llega a llegar Una y cagamos Wow Mierda Acaba Acaba de salir Más gente Ahí veo Una ahí cerca En la torre Y en la torre También Me quedé sin D-Day La puta Que lo parió Charlaika Ahí está Amiguero Gracias Los Bump Eh Miró los Eh Flecha Boludo Uy Cuidado Maxi No sé Ni de dónde Vienen De acá arriba ¿De acá arriba? ¿Será? A ver Vamos a echar un poquito Para atrás No No, no de acá Veo como un lentecito Acá Ahí Uy Tunga Se murió En la torre Me la puso alguien En la torre Lo maté Listo Bien También Cuidado Que se nos pueden venir Con Hay uno cerca A la torre Vamos de a poco Porque acá Nos van a empezar A salir Opa Tiraron flecha Ahí Acá Acá Al frente Tunga Se murió Hay uno por acá arriba Con el Mira Hay uno En la torre Cuidado Que acá se va a poner Un poquito más Peludo Te vamos más Como para este lado Ok Porque acá Acaban a salir De acá abajo También Mierda El rayo Uh Mate al caballo Nada que ver Yo también No A la mierda Cualquier cosa Que se mueva Está viniendo ¿Dónde? Ahí Atrás de las cajas Hay uno Y por los arbustos Me parece que hay uno Atrás del Arbolito ese Sí, está ahí Justo este pajero Se tropieza Nos van a salir Acá abajo También Tienes balas explosivas Tengo Cuando aparezca El coso ese De una Ponérsela Ok Es el siguiente Oh shit Lo cambié Me están tirando flecha Están tirando flecha La concha De la madre ¿Dónde estás Hijo de puta? Debajo Debajo Ah shit Oh fuck Ah Tunga Buena Escucho flecha Bolio Por algún lado Uh Me llegó una Fuck Me llegó otra ¿De dónde mierda? No sé ¿De dónde? Ok Listo Ahí están Loco Explosivas Y Me voy a poner Una de Piramita No se le puede tirar ¿No? Sí Yo le voy a tirar Bala explosiva Porque Oh shit ¿Dónde están tirando Esas balas Fucking Esas flechas? Dale Puto Del orto Salí El chabón ¿Con qué tira Maxi? Eh Te tira Creo No sé Con una escopeta O algo Pero te tira Fuerte Y tiene armadura No Me está tirando Alguien Mirá De allá Del monte Bolio Pero no veo De dónde La concha De su madre Oh fuck Loco ¿De dónde? No lo veo Tampoco Ahí tengo Uno Tanga ¿Qué le tiraste? Es un Grito así La Medio explosiva Necesita un Sniper Dice Los BAM ¿Será que tenemos que acercarnos al chabón? No Va a salir por un lado de la casa We're down Ahí va a salir en un momento No Está acá Está acá adentro Uno puede entrar Uno puede entrar a la casa Ahí está saliendo por el otro lado Por acá por la derecha Ahí está Ahí está A ver No Oh Joder puta Ahí está Ahí está No lo mates Pero me sigue tirando Bolio ¿Lo ataste? No Me quiere matar ¿Qué hago? ¿Lo ato boludo? No sé qué hago Oh Lo mataste ¿O no? ¿No? No Está vivo Listo Llama a tu caballo No viene Dale caballo La concha de tu hermana Ahora que tiene que venir Anda haciendo caminito Por lo menos Pegale y llame a Leo Roberto Dice Dani ¿Ah? Déjalo Roberto ¿Dónde está mi caballo? Oh capaz que acá debe haber algo Va a venir gente igual Así que Ni nos pongamos a pelear Hay que darle derecho Che hay otro chabón para tomar de rehén ¿Sí? Sí boludo Ve otro chabón para tomar de rehén Mátalo Mátalo Pero me están volando flecha a tres manos Maxi Oh fuck Y ya tengo el caballo acá boludo Espera Oh fuck No lo veo boludo ¿Dónde estás? Mi caballo que no viene man Ahí te vi Ahí te vi hijo de puta Ahí te vi Ahí te vi Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Ahí viene mi caballo No, me mataron What the fuck Mierda Bueno, retry checkpoint Se me acercó un tipo con un tomahawk que me mató Había otro chabón para agarrar O sea, cuando vos agarraste ese apareció otro chabón, ¿no? No me salió en el mapa No, tenemos que empezar todo otra vez No, retry checkpoint Yo creo que vamos a aparecer desde el chabón O por lo menos la parte de arriba Se ríe los vamps No Ah, bueno Fuck Ah, bueno Vamos a decir igual de a poco A ver Yo no sé si me va a convenir agarrar el Lancaster, boludo Porque no me quedan muchas balas explosivas Ah, no, no Ni a palo, boludo De acá de tan lejos Ok, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a matar los que están acá o qué? Sí A este hill que está acá Tuca Bueno De acá arriba van a salir La torre Pero qué paja Oh, ahora está picando Eh ¿Mirá? Loco, lo que me mata es que no te dejen bloquear la mira, boludo Es una verga Me voy a medio cubrir por acá, a ver Cuidado ahí que tiene gente al frente, me parece ¡Boomba! Vamos a tirar acá a comerme algo Me están tirando las Tomahawk, pero a tres manos, boludo Oh, no Oh, fuck Yo creo que estoy matando caballos de acá lejos, boludo Oye, me está jodiendo Uy Hey, mierda Hay uno cerca de la torre Vámonos por este lado, más o menos 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 ¡Uy! ¡Ey! Esta vieja con la puta flecha Te moriste Cuidado ahí Hoy vienen un par Las navys son para el Dead Eye, son una masa, bolio Epa, ¿de dónde, bolio? ¿Y esta carreta qué onda, bolio? No, 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 no ¡Woo! ¡Mierda! Se caen por allá Hay uno detrás de la carreta esa ¡Uy! Guarda, man ¿Sabes lo que es esto de gente muerta, bolio? Oh, fuck Che, será que tenemos que entrar, bolio, directamente ¡Oy! Cuidado, cuidado No sé dónde mierda están, de nuevo ¡Oh, cae uno abajo! Che, tu madre ¡No! ¡No metí el tomahawk! ¡No! ¡Me mató con el tomahawk! ¡Me está jodiendo, bolio! ¡No, bolio! ¡No! ¡No! ¡Qué puta! Che, Maxi, te tengo una pésima noticia Voy a tener que cortarlo, bolio, sí Puedo venir una visita, bolio Llegó medio tarde, pero llegó No, dale, tranqui Igual Esto no lo creo que lo íbamos a pasar solos Yo creo que sí, bolio Tenemos que organizarnos Pero sí, sí Se puede hacer, se puede hacer Dale, tranqui Dale, loco Un abrazo, hermano Un abrazo Chao, chao